Stepping ha sacado un nuevo sistema de logros, que tiene que ver con medallas que uno puede reclamar en el juego. En el video de hoy vamos a estar repasando la información que Stepping nos dio sobre este nuevo sistema, cómo funciona, cómo se puede reclamar los logros y qué beneficios tiene usted en tratar de conseguir los logros más altos que ofrece el juego. Si te gusta contenido como este, te gustaría ver más videos que tienen que ver con Stepping, por favor no se te olvide darle like a este video, suscríse al canal, dale click a la campana para dejarte saber cuando nacemos la próxima. El equipo de Stepping lanzó un hilo en Twitter explicándonos qué es lo que deberíamos saber sobre este nuevo sistema, y esto es lo que vamos a estar repasando el día de hoy. Así que comencemos con el primero que dice, iSignias y Logros. El anuncio oficial dice, nos complace anunciar que el sistema de iSignias y Logros ya está activo. Actualice su aplicación a la última versión para que los usuarios de Android la vean primero. Lo siento amigos de iOS, esperen unos días más. ¿Tiene curiosidad por saber más? Vamos a sumergirnos. Y aquí empieza el hilo que ellos hicieron. Me imagino que si usted tiene Android, ya puede ver las medallas y los logros, y unos días después ya está disponible en iOS. Yo ya reclamé casi todas las iSignias que yo tenía disponible, y le estaré compartiendo con usted eso en otro video. Continuemos con el hilo, con la primera sección que nos explica qué son las iSignias y los logros. Las iSignias y los logros es un mecanismo de incentivo adicional para mantenerse en forma y mantenerse activo. Los usuarios podrán trabajar para lograr objetivos dentro de la aplicación, ganando recompensas y reconocimiento en el camino. Empecemos con los logros. Los logros son criterios para desbloquear iSignias. Y reconocimiento de iSignias requiere puntos de logro para desbloquear. Solo se podrán intercambiar iSignias específicas difíciles de obtener. Para ciertas iSignias básicas, incluso puedes bloquear 100 puntos de logro. Y yo ya he hecho esto, hay algunas iSignias que usted no tiene que pagar para poder reclamarlos, pero hay algunas que son más difíciles que sí tienes que pagar para reclamarlos. Habrán dos categorías distintas. Logros e iSignias individuales, no intercambiables. Estos están diseñados como logros personales para los usuarios meta, logros e iSignias intercambiables. También puedes completar una serie de logros individuales para jugadores serios. Continuamos aquí abajo con el logro de ejemplo. Gasta 6,250 de energía con un caminante. Suponiendo que hayas completado este logro, se te resaltará en la pestaña de logro. Para desbloquear la iSignias de este logro, deberás gastar puntos de logro para reclamarlo. Como le acaba de decir, ello a usted le da una cantidad de puntos que usted puede intercambiar como logros. Y aunque yo no entiendo muy bien en este momento cómo uno puede obtener más puntos, lo que sí sé es que si usted gasta todos sus puntos reclamando las iSignias que le dan de una vez, me imagino que no vas a tener para el futuro. Así que si ves un poco de logros que usted puede reclamar, recomendaría tal vez solo reclamar la más alta y esperar a ver qué más nos dice Stepping sobre este mecanismo. Alguna pregunta frecuente, ¿por qué necesitamos puntos de logros para reclamar las iSignias? Para garantizar que los usuarios usen la aplicación y contribuyan a la economía a través de la quema de GMT, dado que los puntos se otorgan de forma retroactiva, la mayoría de los usuarios obtendrán de forma orgánica suficiente puntos para jugar y progresar regularmente. Otra pregunta, ¿nuevos logros e iSignias en el futuro? Sí, continuaremos agregando logros e iSignias en el futuro. Y aquí el último post. Esperamos que estés entusiasmado con esta nueva incorporación a la aplicación de Stepping. Nuestro equipo ha pasado muchas noches trabajando y perfeccionando, y nos encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios a continuación. Y aquí puedes ver una imagen de diferentes logros que ellos han ofrecido. Si la abrimos para poder verla en un poquito más detalle, aquí puedes ver diferentes tipos de logros que uno puede ir recolectando. Me imagino que todos estos son logros si usted tiene una zapatilla normal. Todos estos son logros si usted tiene una zapatilla que no es normal. Estos son raros, estos son épicos, y estos me imagino que son para zapatillas legendarias. O sea, dependiendo de qué tipo de zapatilla usted tiene, esos van a ser los logros que ellos le van a dar a usted. Bueno, antes de mostrarles a ustedes algunos de los logros que yo he podido reclamar a través del juego, hay un comentario aquí que me parece interesante, que también creo que le puede dar mucha funcionabilidad a este sistema de logros. Y aquí alguien dice, Sería increíble implementar insignias de países y recompensar a las personas por cada nuevo país en el que usan Stepping. Tal vez tener una insignia de embajador global para las personas que llegan a una gran cantidad de países. Y alguien Stepping le respondió que era muy interesante y que van a tratar de dibujar un plan para eso. Y a mí también me parece eso muy bacano. O más allá, tal vez tener embajadores en diferentes países. Entonces, digamos, yo en este momento estoy en Colombia. Si tal vez yo llego a una cantidad de kilómetros caminados o corridos, ellos deberían darle algunas recompensas a esas personas. Tal vez darle un titular de embajador. Trabajar con esos embajadores para poder impulsar la aplicación a muchas más personas. Bueno, aquí ya estoy yo en mi cuenta y quiero mostrarles a ustedes algunos logros que ellos me han dado a mí. Y donde uno puede ir a ver. Vamos aquí a opciones. Puedes ver que aquí, puedes ver el sistema de achievements. Si yo abro aquí donde está el número 6, puedes ver que yo aún tengo algunas gemas que yo puedo reclamar. ¿Verdad? Tengo 10 que he reclamado y tengo 6 pendientes que aún no he reclamado. Tengo 3 puntos de logros que yo puedo utilizar para reclamar diferentes cosas. Y aquí puedes ver que hay algunos logros que no cuesta nada. Digamos, el segundo que dice Jeweler Rank 1. Dice que yo tengo que quemar 5 puntos para reclamarlo. Así que yo voy a reclamar este ya que no me cuesta nada. Y solo tengo 3 puntos disponibles. Así que, honestamente, no creo que las quiera gastar ya. Voy a reclamar las que no me cuesta nada. Treasure Hunter, rango 1. Y Gem Breaker. Me imagino que esto es yo por tratar de mejorar gemas. He gastado mucho dinero tratando de mejorar gemas. Así que, no sé por qué no me dan unos mejores. Aquí ya puedes ver todos los otros que yo he reclamado. Tengo un Apprentice Trainer basado en la zapatilla que yo normalmente uso. Que es un trader. Me he caminado más de 100 kilómetros. Así que me dieron esa medalla. Y hay otras que no me han dado. Aquí abajo todavía. Vamos para atrás. Y otra de esto aquí ya aparece en su cuenta. Me imagino que en el futuro, cuando ellos lancen alguna tabla de liderazgo. Y algo en la cual uno puede competir mes a mes o semana a semana. Usted va a poder ver los logros de otras personas. Puedes ver que yo estoy en el logro 28. Sería bueno que ellos dejaran a uno poner las medallas aquí abajito. En vez de poner las cosas que uno tiene que comprar en la aplicación. Y bueno, para finalizar este video. Vamos a abrir un cofre. Vamos a abrir uno de estos de 100. Vale, 100 GST. Esperemos que nos salga alguna gema roja. Bueno, para empezar nos dieron 3 gemas azules. De eficiencia. Está bien. Y nos van a dar una gema amarilla nivel 2. Estamos hablando aproximadamente unos 10 GMT yo creo. Aquí en iStore. Bueno, yo creo que ya sí podemos comprar cosas. Porque ya lanzaron el Apple Store. Y esto se hace a través de Spark. Puedes ver aquí que una gema de nivel de eficiencia nivel 2. Cuesta 38 Spark. Que es la nueva moneda o la nueva manera que uno tiene que hacer para poder comprar en el Apple Store. Voy a hacer otro video esta semana hablando sobre esto. Puedes ver que en 10 Spark cuesta 1 dólar. 30 Spark cuesta 3 dólares. 100 Spark cuesta 10 dólares. Así que si nuestras gemas valen 38. Estamos hablando que tendría un valor aproximadamente de unos 3 dólares. Casi 4 dólares para comprar esta gema. Si fuéramos comprarlo en términos de Spark. Lo que sí me gustaría ver si tal vez de alguna manera que uno puede convertir su GMT a Spark. Pero como ya les dije. Eso yo lo estaré investigando. Y voy a compartir con ustedes esa información cuando yo la tenga. Así que estén atentos al próximo video. Si te gustó este video. Te gustaría ver más contenido que yo estaré haciendo sobre Stepping. Voy a estar hablando sobre gemas en mi próximo video. Y hablando todo lo que usted debería saber sobre gemas. Para no perderte ese video y mucho más. No se te olvide de darle like a este video. Suscríse al canal. Dale click a la campana para dejarte saber cuándo la hacemos la próxima. Si tienes alguna pregunta sobre los logros. O sobre las medallas que le pasamos el día de hoy. Débeme saberlo en los comentarios de abajo. También débeme saber qué otro video de Stepping usted quiere que yo repase. Otra manera que también puedes hacer preguntas. O si tiene alguna duda sobre el proyecto. Es unirte a nuestra comunidad de Discord. Te dejaré el enlace en la descripción de abajo. Y bueno mi gente. Como siempre le quedo la gracia por quedarte hasta el final. Nosotros somos los Invesionista Inteligente. Y nos vemos en la próxima.